En el marco de la Feria Grope Cruz versión 2016, se llevó a cabo el Campeonato Lechero de la Raza Gir y Girolando, que duró tres días de concurso, y la más lechera del certamen fue la vaca Figo Fit de la cabaña esterlina. Bueno, acabamos de obtener el premio de la Campeona de Concurso Lechero, con la vaca Figo Fit Finlandia, es una vaca joven que obtuvo el galardón produciendo 29 kilogramos de leche al día promedio. Ella es de la raza, como les comentaba, de la raza Gir Lechero, las características del Gir es que produce leche a bajo costo y es para el trópico. Figo Fit es una vaca muy joven y de muy buena producción lechera, tiene 32 meses de edad y su primer concurso lechero logró ser la gran campeona. Está con 32 meses, primer parto, es una vaca de bastante producción, yo creo que es la vaca más joven que ha ganado un torneo lechero aquí durante la feria. En los tres días de concurso, la producción lechera de la raza Gir fue de 86 litros con un promedio de 29 litros de leches al día en la producción. Además, el propietario de la Campeona indicó que el premio incentiva para seguir creciendo con la producción en el país. Ella en los tres días produjo 86.87 kilos, dando un promedio de 29 kilos al día. Un incentivo más para nosotros como cabaña, para los tratadores, para todos, para seguir creciendo y bueno, ojalá en las próximas ferias las vacas produzcan más, que es la idea. Oscar Ciro Pereira, propietario de la cabaña Santa Ana, presentó a la vaca Ducha Fit, que fue la gran campeona del concurso lechero de la raza Girolando. Se llama Duchas, es genuina en la cabaña Santa Ana y esta es la raza que realmente se da en el trópico, que está adaptada para nuestro medio. En los tres días de concurso, la vaca produjo 103 litros de leche con una producción de 35 litros al día. Es una vaca de producción de la cabaña Santa Ana. Tiene cuatro años, 113 litros con un promedio de 35 litros diarios. Somos campeonas de producción de leche con una vaca Girolando media sangre de nuestra producción de la cabaña Santa Ana. La raza Girolando se caracteriza por ser una raza rústica y productiva. Es un animal que está adaptado al trópico. Ciro Pereira incentiva a los productores lecheros a producir estas razas. Yo creo que todos los lecheros tenemos que apuntar a este tipo de raza, puesto que es una raza muy rústica y muy productiva.